Hola, perdonad que vengo corriendo, ¿cómo estáis? Soy Albert Bosch, dicen que soy un aventurero porque hago retos extremos y expediciones por todo el mundo y he tenido mucha suerte porque he visto muchos lugares del planeta, he tenido la suerte de ver lo más bonito de nuestro planeta y también lo más delicado muchos problemas tanto a nivel social como medioambiental y también reconozco que tengo mucha suerte porque vengo de la parte privilegiada del mundo, de los que tenemos mucho bienestar, estamos cómodos y nos miramos los problemas casi desde el ordenador por esto hace tiempo que decidí que tenía que comprometerme más y que todos mis proyectos no tenía suficiente con que persiguesen mis sueños, mis objetivos, mi pasión no tenía que renunciar a ello, pero tenía que conectarlos con aportar algo positivo, un impacto positivo en el mundo yo lo hago sobre todo a través de la sostenibilidad y la protección del medioambiente que al final también es la protección de la sociedad y de las personas que forman parte de la naturaleza por esto apoyo y agradezco que me dejen participar en esta campaña, por esto apadrino el vídeo de las unidades productivas de este gran proyecto de Misebi os invito a que lo conozcáis, lo que hacen es increíble porque ellos lo que persiguen es que en un lugar concreto, en Bolivia los niños tengan realmente acceso a igualdad de oportunidades a los que tenemos en todo el mundo porque al final el futuro es de los niños, tenemos que invertir en ellos porque si no el mundo será imposible que sea mejor y a veces lo que queremos es pensar en grande y salvar el mundo y eso está muy bien, pero se tiene que hacer a través de algo a través de una acción, tenemos que preguntaros, ¿yo qué hago? los de Misebi lo tienen claro desde hace tiempo, lo que hacen es invertir en esfuerzos para desarrollar y solucionar problemas concretos de esa región porque si no hacemos cosas concretas no se hace paso a paso, no se busca paso a paso una solución global os invito a conocer mejor el proyecto de alturas de vida de Misebi en su web está toda la información y a participar de alguna manera yo apadrino este vídeo, pero también me comprometo y participaré en muchas otras acciones que ellos hacen porque el futuro es de todos, pero sobre todo a través de los niños ¡Venga! ¡Vamos a por ello!